Gracias por continuar con nosotros. Con graves lesiones en su cuerpo, terminó el conductor de una moto tras impactar con una señal de tránsito entre la carretera Condega Estelí hacia Yalí, Ginoteca. Jactiel Rivera, Correjo, con los detalles. En estado delicado, se encuentra el conductor de una motocicleta, luego que éste impactara contra una señal de tránsito, ubicada en la carretera que conduce hacia el poblado de Yalí, Ginoteca, justamente en el lugar conocido como la Cuesta de Darailí. Conductores y pasajeros de un bus de transporte colectivo, al observar al lesionado que estaba atendido en el adoquinado, le dieron primeros auxilios, trasladándolo en un vehículo particular hacia el centro hospitalario de Condega. Hasta el momento, no se sabe el estado de salud del ciudadano, que solo fue identificado con los apellidos Ruiz Ruiz, y que supuestamente andaba en estado de ebriedad. Les informó Jactiel Rivera, Correjo.